Trasladan a rehenes liberados por Hamas. Este viernes, vehículos de la Cruz Roja Internacional trasladaron a los rehenes israelíes liberados por Hamas como parte de la tregua humanitaria entre Israel y Hamas. El grupo de rehenes atravesó el punto fronterizo en dirección a Egipto, donde recibirán atención médica. Las fuerzas de defensa israelí solicitaron al público que muestre paciencia y sensibilidad, además de respetar la privacidad de los rehenes liberados y sus familias.